Venga, vamos. Qué barbaridad. Buena suerte, bebés. Voy a matar a Chris en la primera. Os lo he dicho. Que la primera que voy a matar es a Chris. Uff, yo me voy de ahí. Yo me voy a ir de ahí y voy a hacer esto. Comanche está ahí metido. Mata, matala. Ay. La tendríamos que haber matado. Voy a matar a Chris en la primera. Me he equivocado. He hecho mis clics. No voy a matar. No puedo matar a ya, Zorman. No puedo matar a ya, Zorman. No, no, no podemos matar a ya, Zorman. Ay, me cago en tu prima. Qué bien me ha salido eso. Oh, qué bien me ha salido eso. Oh, qué bien me ha salido eso. Ufff. ¡Buff! ¿Cómo me ha salido eso? ¡Adiós! Vaya carnicería. Estás muteada, Chris, Chris, Chris. ¡Ay! Comanche, goodbye. ¿Cómo? ¿Cómo rolea a Chris? ¡Que le den el Sla de ella también! Yo lo voté. Tengo nada más que decir. Ah, vale. Solo para que Comanche dice… Voy a cafetería y le veo correr como si no hubiera un mañana, me lo cruzo por el pasillo de arriba, hacia el otro lado y llego a la cafetería. Y entonces, la que le pide votar en la mesa. Oye, pero… Oye, pero… Todo en tu caso. ¿Dónde estabas ahora mismo, Comanche? A ver, dímelo. Que le han votado todos, Karchez. ¡No te recochines, que te voto, coño! ¡No te recochines! A ver, Comanche, Comanche, deja de pelear. Tú ya estás muerto, Comanche. Es la realidad. ¡No! Son las palabras de un hombre difunto. ¿Ah? ¿Por qué no lo habías dicho, Comanche? Porque no me dejaron explicarme. Empezaron a decir, Comanche, un guay y empezaron a votar. Me dejaron ni un tipo de votación. Ingeniero. Lo mismo. Presión unánime. Comanche, a tomar por c***. Che, fuera. Y Ciro también. ¡Comanche! Yo no sé cómo la… Yo voy a hacer que me doy un paseíto por aquí. Vengo y yo esto de aquí. Estoy pillando esto. Ahora vamos a hacer esto. Uy. Reactor meltdown. Vamos para allá. Ponemos la manito. Efectivamente. Y salimos por aquí. Rebo, es un juego. No hay por qué salirse. ¡Joder, qué fácil ha sido esta partida! ¡Joder, qué partida! ¡Joder, qué partida! ¡Joder, cómo! ¡Joder, qué partida! ¡Joder, qué partida! ¡Joder, qué partida! ¡Joder, qué partida! La sensación del bloque. Toma un poco, Ciro. Pues así de simple. Estaba terminando la tarea de aquí arriba… ¡Dana al abuelo, un aplauso, coño! Toma el por culo. ¡Que por culo daba el abuelo! Estaba chido. ¡Grande, abuelo! De arriba… No sé si hay… … y saliendo de la nave estaba el cuerpo de Ciro, el López tirado asesinado… … y no había luz, entonces ni siquiera vi dónde estaba. Gracias al impostor por no matarme, que estaba meando. Vale, ¿puedo hablar, por favor? Por supuesto. ¡Adelante! A la parte izquierda han ido el amarillo, el rojo y el rosa. Pues escúchame… Si no es Juan, pues… Señora, le voy a decir que vaya a una óptica, porque yo he ido para abajo del todo. O sea, a la izquierda nada. Pero si no ha visto nada… ¡No, ya me ha dicho Juan! Y a la izquierda he ido yo también, que soy azul, ¿eh? Yo esquipearía, Cristina. No te calientes, que te está haciendo un gran enemigo. Si se está diciendo algo bueno… A ver, espera, espera. Cris, ¿qué dijiste? Las tres primeras personas que han ido hacia la izquierda han sido el amarillo clarito, tú, el rosa y el rojo. Yo he ido. Yo he ido también, eh. De hecho, yo he sido el primero. A ver, Juan. No, no, yo no te voy a votar, no te voy a votar. Creo que no es prueba suficiente. De hecho… Yo también lo he matado, Ciro. No vamos a votarlo, pero vamos a tenerlo entre secas. Sí, les paga por ti. Ok, muy bien, muy bien. Es que ya discutimos con un impostor… Yo voy a la función del corazón. Yo ya me he enterado. Comanche, vete despidiendo. No tienen piedad. Tiene que ser una mala persona porque ha matado a un anciano. ¿No? ¿Quién me ha votado? ¿Quién me ha votado? No, no, yo he quipeado. Yo he quipeado, su puta. ¿Y qué ha sido? Pues me han sorprendido para bien. No lo han votado, con lo cual uno de ellos es Comanche, porque no lo han votado a él. Puto Juan Guarniño. Claro, claro. Nice. Into the mouth. Oye, oye, oye. Oye, oye. Este es el sabido demasiado y la silenciada. Oye, 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 me acabo de fumar… No, 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 ¿cómo? Escucha, ¿cómo que silenciada? A ver, no, me acabo de fumar un tremendo polvo. Vamos a ver. O sea, voy, arreglo la electricidad. Salgo de la electricidad, me encuentro a Juan, todo tranquilo. Le intento esquivar un poco, ¿de acuerdo? Me encuentro a Cris, de repente, Juan detrás mía. Paso de largo de Cris y reviento a Cris. Yo estaba hasta la derecha arriba, era un desplazador. A ver, a ver, yo estaba hasta la derecha. Espera, yo estaba hasta la derecha arriba, estaba en la parte médica, entrando en la parte médica. No, no, Juan, puedo hablar, porque tengo una información importante. Era un cambiaforma. Me acabo de jugar. No, 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 no. Tengo un mensaje muy importante para Juan y no es coño. Un segundo. ¿Es una mujer? No, Sorma. Me ha echado la partida. Sorma se fue, eh. Sorma se fue. Sorma… Vale. Pues GG. Yo, en verdad, estaba en Alamedica. ¿Cuál es el mensaje? A ver, que tengo mensaje para Juan, que no es broma. A ver, dale, dale. Dile, dile. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti… Me voy… Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti… Me voy… Joder, esto sí es ron. Joder, esto sí es ron. Espérate. Calma, quiero que alguien me vea aquí. Como si me tengo que tirar medio año. No me viene nadie aquí, ¿verdad? Escúchenme, por favor, amigos. Yo acabo de ver a Ari meterse a un orificio. Sí, claro. Seguimos el Ingenier, pendejo. Es Comanche. Amigos, Comanche me estuvo persiguiendo hasta que me topé con Ibai y como me quedé con Ibai, ya no me mató. Sí, y vi que te metiste a un orificio y fui a buscar el punto para apretarlo. Vale, vale. Voy a decir una cosa. Cristinini ha acusado antes a Karchez y a Comanche de que se habían ido con Macumba cuando han muerto. O con Fonema, no recuerdo. A mí no me estás jundando. No, yo digo. Y ahora Ari piensa que es Comanche. Yo creo que son Karchez y Comanche. Pero a ver, a ver. Tengo una idea. A ver, Rolobo. A ver, Rolobo. Sí, sí, sí. Acabo de echar a Juan porque acaba de matar a Gris. Pero no tiene sentido. Escuchen. Has echado a Juan porque Ibai se ha puesto a cantar. Qué lástima, pero adiós. Por eso lo has hecho. Escuchen, escuchen. No, escuchen. Tengo una cosa muy buena. Yo cuando Karchez reportó justo caminé al lado de él. Y de hecho se me hizo raro porque a mí no me salió botón de reporte. Si Juan dice que él estaba arriba y había un cambio de formas, entonces es Karchez y Comanche. Comanche se estaba haciendo pasar por Juan. Karchez y Juan estaban juntos. Primero saquemos a Comanche, luego a Karchez. Ari se pone así. Pero ¿qué dices? Pero ¿qué dices? Ari siempre se pone así distancia cuando es ella. ¡Porro, Leo! Se acaba de inventar. Yo he hecho a Comanche. No, pero no, pero escucha. Pero escucha, que la he hecho. Escuchenme, chavales. Escuchenme, amigos. Qué barbaridad. Y me botaron los dos justo. Y me botaron los dos justo. Pero señores, vamos a ver. Aria ha ganado. Aria ha ganado. Tres partidas así. Otra cuarta. Vamos, muy bien. ¿Quién eres tú, Carlitos? ¡Carletto! Qué barbaridad. No, me van a botar a mí. Si les creen así, yo no juego más. No sabes ahí los que me hacen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. ¡No, amame! Sí, sí es Karchez, ya. ¡Pero por favor! ¡Vale ya! Paul, ¿dónde estaba el cadáver? Lo primero. Ah, vale. Está entre Ari y Karchez la cosa. Muy bien. Yo creo que es Ari porque Ari venía de allí. ¡Paul! ¡Paul! ¡Vale! ¡Ya está! Es que ya ha jugado todas las partidas así. Es que yo ya me fumo porro. Paul, ¿te lo juro? En verdad, te lo juro que no soy yo. Estoy haciendo literal las cosas y los acabo de ver pasar. Me parcatee que el primero que pasó... ¿De dónde? Ni siquiera has dicho dónde está el cuerpo. Bueno, mejor. Paul, en verdad, no he visto ningún cuerpo. Oye, ¿por dónde estás? Estoy segura que es con Mancha y Karchez. Estoy segura, Paul. Por favor, de verdad. Por favor, vota Karchez. Pero Ari, de verdad. Por favor, Ari. Que llevas cuatro partidas iguales. Espera, me están llamando. Paul, en verdad. Por favor, Paul. Paul, yo sé que es difícil creerme en este juego, pero un voto de confianza te pido. ¿Cómo que es difícil? Y te voy a llevar a las pizzas de Barcelona. Pero, por favor, Paul. En verdad, me está doliendo mucho que desconfie de mí porque he sido muy buena. Además, soy Injainer. Te juro por Dios que soy Injainer. Pero si... Escúchame, escúchame. Es que más fácil... No, escúchame, Paul. Lo más fácil es eso. Es que es cierto, no ha caído. Y luego sacamos a Karchez. O sea, de verdad. Pero que sí, escúchame. Por favor, soy Injainer. Escúchame, Paul. Paul, Paul, te la está intentando liar. Paul, soy Injainer, Paul. Paul, qué verga, te estoy diciendo que soy Injainer. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero soy Injainer, su nietal. Sí, sí, sí. ¡Para Karchez! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡No lo expliqué, cariño! ¡No lo expliqué! ¡No lo expliqué! ¡Sombreramente loco! ¡No lo expliqué, cariño! ¡No lo expliqué! ¡No lo expliqué!